Sorpresa, la Copa América 2024 jugará en Estados Unidos. Luego del Mundial 2022 ganado por Argentina, la competencia más cercana para los equipos sudamericanos además de las eliminatorias, es la Copa América. Como bien se venía hablando que el torneo se disputaría en Chile. Hoy dio un giro rotundo en cuanto a la sede. Hace instantes se confirmó que la Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos. Esta noticia viene acompañada con la novedad de que equipos que pertenecen a la CONCACAF podrán participar más los 10 equipos sudamericanos de siempre. Se disputará en junio con 16 equipos, los 10 de la CONMEBOL y los 6 mejores de la CONCACAF. Que se clasificarán como invitados a través de la Nations League 2023-2024. Estados Unidos ya tiene su boleto asegurado por ser el anfitrión.